No, pero el baile de Miguel es que está de moda No, pero el baile es de Miguel es que está de moda No, pero el baile es de Miguel es que está de moda No, 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 no Esa es no, no Cuando se acerque a la Navidad te regalamos una bendición Oh, es que puedo hacer, ya no me caben más regalos en el trineo Yo tengo la solución, la da go Duende, ¿qué te pasa? No tengo como bajar los regalos Duende, ¿qué te pasa? No sé como bajar la carga Ya Hola, en realidad, los invito a conocer No, no hay que invitarlo Ya, dale De parte de la Arigó Inversiones, queremos desearles feliz día del hombre ¿Te hicieron que no hay inversiones? Dile la última ocasión, dale De parte de la empresa Arigó, les queremos desear feliz día del hombre del día de mañana Así que, gracias jefe por darnos el día libre ¡Bien! 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 ¿Estamos juntando como de allá para acá? ¿Como de allá para acá? Si ¿Como de allá para acá? Si Hola amigos ¿Ahí? Para los que les gusta el mundo de la velocidad de las fotos y la carga, los invitan para nosotros. Chucha, nos está grabando Oye, ¿y cómo es Don Alberto como jefe? ¿Qué? Un día me empezó a poner con agua al pecho y la silicona. ¡Oye, qué don Roberto! ¿Qué onda Don Roberto? Nooo, me aprecié un pico porque le voy a poner así como la cueda. No se hace mucho. Lara Go, una marca que da confianza. Visita nuestra... Lara Go, una marca que da confianza. Visita nuestra redes sociales y página web. Lara Go, una marca que da confianza. Visita nuestra redes sociales. Lara Go, una marca que da confianza. Espera, me hace mucha confianza. Lara Go, una marca que da confianza. Y así, no, no. Es de ahí esa opción. ¡Ah! ¡La gente no es morra! Y así nacen las pezcanas No grabe, no grabe Sí